El fuego casi se ha apagado en su totalidad, sin embargo esta mañana el sitio fue ocupado por animales sueltos. También se notó que de nuevo la gente inconsciente volvió a tirar sus basuras, pese a la prohibición municipal que se dio tras la advertencia fiscal. En relación a Ingesa, la empresa encargada de la recolección y procesamiento de basuras, su encargado Marco García señaló que la empresa nada tiene que ver con el mini vertedero, que fue habilitado por la Municipalidad de Concepción y que ya solicitó varias veces que sea clausurado. Por su parte el fiscal de Ambiente aseveró que no puede funcionar ningún otro vertedero más que el habilitado por el MADES. La habilitación y el ministerio el ambiente la autoriza, entonces un solo lugar está autorizado para acumulación, para el tratamiento de los desechos aquí en la ciudad y solamente en ese lugar se puede utilizar. No hay una cuestión social que habilite a violentar ningún tipo de normativa y si alguien autoriza, entonces tiene que hacerse responsable porque también puede tener responsabilidad penal. No habrá de flexibilidad por parte del Ministerio Público, entonces... Y ustedes se dan cuenta de que si hay algún tipo de flexibilidad, ¿después en qué caemos? O sea, tenemos este problema porque en realidad yo soy de esta ciudad, yo soy de Concepción. En mi zona, a lo mejor en mi casa, en donde yo estoy, no llegó la humarea. Pero sí, después cuando salimos, al enterarnos de la situación salimos y realmente, en la zona del barrio Itacurubí, pasando un poco la avenida Pinedo, ya era imposible estar. Entonces, en realidad que no podemos por favorecerle a un minúsculo grupo de personas, afectarle a toda la comunidad y tenemos, sabemos, nosotros estamos saliendo de una situación de pandemia donde la principal afección era justamente enfermedades que afectan al sistema respiratorio. Entonces, esta humareda del día de ayer evidentemente va a afectar al sistema respiratorio. Entonces, no podemos ser condescendientes y dar ningún tipo de permiso en ese sentido. Muchas gracias.